¿Qué pasa con los casos de personas que han sido asesinadas? Los jóvenes, que creo que los jóvenes es la fuerza del país. México está viviendo una crisis muy fuerte de violencia. Desafortunadamente las autoridades la han dejado así suelta y creo que ahora es más deliberadamente la violencia que en otros tiempos. Levanto mi teléfono y realmente me asusté y todavía me hice para atrás. Le dije, ¿qué onda? Y ya fue que reaccioné y dije, ¿qué está pasando? El tema de los jóvenes es muy delicado porque los jóvenes estamos más propensos a todas esas acciones, tanto a no saber defendernos como a sufrir algún abuso. En especial para informarme sobre que tengo que estar alerta en el caso de la violencia porque eso también me puede pasar a mí.